Hola a todos y todas, hoy os traigo un vídeo informativo y es que he creado un nuevo canal donde voy a subir solamente las reseñas de libros, voy a seguir subiendo aquí algunas que tenía pendientes y anteriores, pero que sepáis que a partir del 1 de septiembre voy a tener un nuevo canal, voy a dejaros por aquí abajo en la cajita de descripción el link a ese canal, ya os digo, va a ser solo de libros, en principio voy a subir una reseña semanal y bueno, que espero que os paséis y que os guste